¡Oh! ¡Mirá! ¡Un jabón! What? ¿Qué haces con mi prima? ¿Era judía? ¡No! ¡Qué tarao! ¡No! ¡Qué joder! ¡No había entendido! ¡No había entendido! ¡Qué asco! ¡No! ¡No! ¡Está acá! ¡No! ¡Está acá! ¡El último que llegue se la come! ¡Ay! ¡Abel! 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 ¡No! ¡No! ¡A la izquierda! ¡Ay! ¡Está acá! ¡Abel! ¡Abel! ¡Juntemos los meones! ¡Carra de espadachín! ¡No! ¡Ojo! 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 ¡No! ¡A mí no! ¡A mí no me ve! ¡Guada! ¡Que voy ardiendo! ¡Literal! ¿Qué es eso? ¿No explotará? ¿Ah? Se autodestruye, sí ¿En serio? Sí ¿Acordaste dónde están las cosas? Sí, 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 sí Pero no creo que... ¡No! ¡Qué demás! ¡Qué demás que estuvo! Menos más que me avisaste que explotaba ¡Aca están las cosas! ¡Aca están las cosas! ¡No, no! ¡Si ustedes viven todo el espacio que tengo, boludo! ¡Abel! ¿Qué? Cuando venga Rodrigo para acá lo matamos ¡Jajaja! 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 No te ve... No, no nos ve... ¡Esta pa... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Jajaja! ¡Es la concha la madre! ¡Jajaja! Hay uno en esa calle y hay otro atrás en la espalda en esa calle ¡Ah! ¡Tran, trran... cringe! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Tren, trran, trran! ¡C- ¡El robote está acá atrás! ¡Vale a decirlo... ¡Esto! Escúcheme... Estos, estos cosotos... Estos cosotos... Que estén acá afuera... ¿Qué? Esos, esos paquetes tienen una banda de garras Ehh, ¡dale! ¡Jajaja! ¡Abre la puerta! ¡Hay otro desconocimiento! ¡Sí, ¿y estos paquetes? ¡UH! ¡Bueno! ¡Rescate! ¡ORIA Benedictus! Porque después tengo que bajar esa escalera. Hay una puerta acá. No me deja agarrarla. ¿Mi cuerpo tiene que ponerle centros? No me deja cercher. ¿Sabés por qué? Porque debe ser de mi escuadrón. No será para que no se maten entre ellos. Para que no nos matemos para sacarnos las cosas. Tengo acá No me deja, estoy acá con el cuerpo de él Pero no me deja buscar Es que tenemos que salir O sea ¡El robot! ¡El robot! Acá no me puede ver Acá no me puede ver ¡No! ¡Se puso a cagar, boludo! ¡No! ¡No! ¡Mentira! ¡No! ¡Sí! ¡En serio! ¡En serio! ¡Ay! ¡Acá está! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Mira dónde estoy! ¡No me puede cagar, hijo de puta! Acá no me puede ver Acá no me puede ver ¡Está cagando en serio! ¡Está cagando en serio! ¡Está acá! ¡Dale! ¡No! ¡Hijo de...! ¡No! ¿Te está disparando a vos? ¡Se tiró el piso! ¡Corre! ¡No! ¡Me fusiló, boludo! ¡Te fusiló! ¡Ay! ¡Yo estoy entre las cagas, boludo! Yo me quedo quietito acá Acá, es más, me quedo a vivir acá Entre estas cagas ¡No! ¡Agachate, subnormal! ¡No! ¡Me va a matar! ¡Le mata! ¡Le mata! ¡Le está errando! ¡Le derró demasiadas balas! ¡Ahí me mata! ¡Le está errando a las balas! ¡Me mató, hijo de puta! ¡Me mató un zombi todavía! ¡No te metas con mi amigo! ¡No! ¡No! ¡Bum! ¡Bum! ¡Listo! ¡Tá! ¡Uh! ¡Al 18% estoy, boludo! ¡15! ¡15 estoy yo! ¡Ay! ¡Dios! ¡Te está pegando un zombi! Se me laggeo No, lo va a matar ¡Mobolico! Para mi tendríamos que ir enfrente el tema que enfrente para ir o tenemos que ir para allá para aquella antena y pegar toda la vuelta y para allá Vamos a la antena Vamos, vamos, vamos Nos matan, pierdo la mochila Nos matan, pierdo la mochila Esa no es la mochila Ahí está el envidioso No, digo Sí, hay una que es tipo campamento Ya está bien, estamos llegando a la antena ¡No! ¡Ojo! Enfrente hay un robot ¡No, no, no, no! ¡Tirate al piso! Sí, sí Sí, seguí Mirá como te estás cagando a tiro Vente de cámara Yo no había visto eso No, 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 no No, no, no te estoy tranquilo Como venga, no te estoy aquí Hola, ¿qué tal? No sabes cómo me costó llegar ¿Qué? Me caldí que... Sí, a mí me pasó lo mismo Hay como una fosa Corre, corre, corre Es re falso porque te está pegando a través de la... ¡Idiota! ¡No lo traigan por acá! ¡La concha de tu madre! ¡Qué tarado que es! ¡Ay, lo voy a matar! ¡No! ¡Atrás, atrás! ¿Cómo lo vas a hacer así? ¿Pero cómo lo vas a traer para acá? ¡Subnormal! ¡No, no, no, no! ¡Qué cabaza me pegué! ¡Cerrala! ¡Idiota! ¡Está lagriando, te dije! Lo picamos, lo picamos ¿En dónde están vos? Pará, que ya te decimos porque tenemos a un invitado acá Que no es bienvenido ¡Mirá la rata asquerosa! ¡Vení a ayudar, mi idiota! ¡Ya está! ¡Ya lo maté! ¡Qué asco vos! ¡Vení a ayudarte! Ahora me luteo todo, me llevo todo ¡No! ¡Entró! ¡Entró! ¡Abel! ¡Abel! ¡Me mata! ¡Entró! ¡Ah! ¡Usted está en el hangar grande! ¡Ese está con nosotros! ¡A ver! ¿Lo ves? ¡Chiquito! ¡Atravesó todo el hangar! ¡Está buscando a vos! ¡Está huevo! ¡Ven a los chiquitos! ¡Ven a los chiquitos! ¡Sí, sí! Pero es que tenemos... ¡Pero cómo! ¡Está disparando a través de las paredes! ¡Está hackeando! ¡No, no, no! ¿Qué me está pegando? ¡Un zombi! ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Dejate que es jugar un juego de terror! ¡Aguante el escumbre! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¿Qué? ¿Te mató? ¡Me dejó? ¡Me dejó a 60 de vida! ¡Hijo de su madre! ¡Pero! ¡Pero! ¡Yo no puedo creer vos! ¡Es re injusto! ¡Por una ventanita de mierda me pegó! ¡Ah, Lucho! ¡Mirá cómo me tiré! ¡Lucho, ayúdame! ¡No! ¡Me tiré! ¡Me tiré! ¡Ah, no! ¡Me mata! 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 que asco que asco no mueres mas estoy atrapado en un baño pero que tenes? tengo zombies en la puerta del baño no 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 esta lleno de zombies mal yo no se que hacer para ver para para estas aca? si yo tambien tengo poca vida estoy aca sali sali necesito no lo que me falta el robot lo que me falta a ver si me puedo curar a 16% de vida estoy me cagaron a palo boludo ahi igual me esta subiendo estaba a 15% recien estoy a 16% me va a tomar mas medicación vos como estas de vida? estoy estable 34% pero no me bajo queres tomarte un antibiótico? si tenes? si tengo 10% hola? se me laio se me creyó el juego si estas corriendo no 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 se me creyó el juego si si fatal error hey para fatal error fatal error la concha de la madre нуr mas medicación pf mira como me esta luteando el�가 100% los que sabre que cuando me estaba por morir los que vino aca iba a decir mira como viene la rata inmunda me descuartillaron el cuerpo 36% p olan porqueأ pesos quien tieneanks Jan ¿Viste que había luteado mi cuerpo? Yo tengo el casco que te diste Las bolas me diste ¿Qué me diste? No, 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 no Me lo diste porque vos ya tenías un casco Si vos perdiste Manejate Manejate No me importa Dame mi casco Vas a aprender a no lutear Vas a aprender a no robar los cuerpos Y corre porque se te acaba la tabina Te pienso matar Te aviso Y decí que no tengo armas Si no ya estarías muerto ¿Qué preferís? ¿Que te mate un robot? ¿Por qué no te mate yo? No, no, no Vas a morir igual Por lutear Por lutear Por lutear Y por mentir Porque viste como me habías luteado ¿No? Si, corre No, vos me sacaste el casco No, vos me sacaste el casco Te estoy mirando el casco Mirá como muere el sol Ahí está ¿Seguí corriendo? Seguí corriendo Está en el medio de la base militar Tratá de que te mate un zombie O un robot Porque venís acá Y te cago a palo yo ¿Viste? Para que aprendas a no mentir Yo ya sé que Rodrigo me estaba luteando Pero a vos también me luteaste ¿Viste? Y ya está El problema resuelto Y ahora vos dame tu... ¿Qué pasa? ¿Vos sabés que me da asco? Saber que es sangre Aparte Se re nota que es sangre Me voy a cagar en el luteo No, no, no Para que aprendas Eso tenés que aprender A no mentir Apreto 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 el F Y desaparecen los órdenes ¿No mentiste? ¿Cómo agarraste el casco? ¿Qué? Ya, payaso Conmigo Por chiste Doblemente Vete por chistoso Las cosas estas Te pasan por chistoso Está de chistoso No vengas No vengas Porque esto no terminó Tengo cuerda No vengas Por hoy no vengas Tratá de dormirte por ahí No sé Hacé lo que quieras Pero no vengas Ay, ¿no escuchás El sonido del placer? Vas a aprender Vas a aprender A jugar en equipo Carajo